vimos y esto sí lo vimos en la provincia de Misiones, no está en las estadísticas nacionales pero sí en la provincia de Misiones. A través de la ley 19 número 41, que es la que legisla respecto de los derechos de los adultos mayores en la provincia de Misiones, se crea un consejo de adultos mayores que, además de promover actividades para la inclusión del adulto mayor, también es el organismo capaz de monitorear los lugares donde se encuentran en las residencias de adultos y residencias de medio y larga estadía donde se encuentran alojados adultos mayores. ¿Funciona? Funciona. La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que es un organismo provincial creado por ley, cuarta número 65, tiene como uno de los integrantes de la comisión forma parte del Consejo de Adultos Mayores. Este integrante de la comisión recibía constantemente, yo trabajaba en este organismo por eso puedo dar fe, recibía las notificaciones de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de Adultos Mayores, del Ministerio de Salud, de la Dirección de Gerontología, con la fecha para un monitoreo. Estos monitoreos no se avisaban a los organismos, a los centros de, a las residencias de medio y larga estadía, no se avisan, se realizan en cualquier día y horario. Son sorpresivos, sí. Son sorpresivos justamente para poder determinar y poder hacer un monitoreo que sea imparcial y ver realmente la realidad de los adultos mayores. Se coordinaban con los integrantes del Consejo quienes iban a participar de ese monitoreo y se realizaban los monitoreos. Se constataron hechos de malos tratos y sobre todo de violencia, lo que se conoce como violencia ambiental, que tiene que ver con el entorno donde se encuentra el adulto mayor. Sí, se han constatado. Si bien en la mayoría hay buen trato y hay cumplimiento de la alimentación, de la cuestión de salud, quizás lo que más se ve es... Claro, porque cuando hablamos de maltrato no es solamente la cuestión física, ¿no? Sino qué tipos de maltratos también engloba dentro de este cuidado para los adultos mayores. Bueno, el más difícil de determinar judicialmente y el que más se ve es la violencia psicológica. Claro. Es el maltrato y lo que hace a la famosa frase de que no servís para nada, que constantemente no podés hacer nada solo, tengo que cuidarte todo el tiempo, no sé, tirás todo. En el caso de adultos que tienen problemas de salud, que quizás derivan en problemas motrices, es que constantemente la remarcación de la imposibilidad, o sea, de lo que no pueden hacer. Claro. Entonces la violencia psicológica es la que más se ve y es la más compleja de probar porque no hay un daño físico, no hay algo palpable, pero sí es... ¿Solamente la palabra o el testimonio de la víctima? Es el testimonio de la víctima, pero sobre todo el cómo afecta a su día a día, el cómo cambia la actitud, la posibilidad de caer en la depresión, el hecho de que se enferman, que dejan de comer y demás cuestiones por todo lo que conlleva a la violencia psicológica. Claro. Lo que acompaña a la violencia económica, decir, bueno, mirá la cantidad de plata que gastan vos, entonces dejo de comer, la falta de acceso a los medicamentos, la violencia ambiental, que es lo que te decía, que también se constata en estos monitoreos que realiza el Consejo de Adultos Mayores, que es el entorno donde viven, la cama donde duermen, las habitaciones donde están alojados, la calidad de los alimentos que reciben, además del trato y de la cuestión esta física o psicológica, también es todo lo que hace al entorno del adulto mayor. Pero sí, es un consejo que funciona y realiza actividades y monitoreos constantes y a su vez lo acompaña con otra de las funciones que le obliga a la ley, nuestra ley misionera, esto es como algo muy bueno, que son actividades de concientización, actividades recreativas, actividades de estimulación para el adulto mayor. Qué bueno, ¿no? Y me quedé pensando si hay proyectos presentados en la provincia justamente para... Sí, tenemos un proyecto presentado, todavía no tiene sanciones, del año 2022, que es un proyecto orientado específicamente a las charlas de concientización en los colegios primarios y secundarios respecto de la erradicación del edadismo, el buen trato hacia el adulto mayor, exactamente como bien lo decís, pero sobre todo generar como una revinculación entre los jóvenes y la idea que tienen del adulto mayor y el adulto mayor para un trato más igualitario, pero sobre todo para eliminar o por lo menos acortar esta brecha de distancia generacional. También este proyecto de ley, así como la ley que se encuentra vigente, que es la 19 número 41, hablan de la inclusión tecnológica, que es otro de las propias violencias que se vienen dando. Claro, en definitiva, esa fue la detonante, digamos, el tema digital, pero, bueno, porque se habla por ahí de adultos mayores que son analfabetos digitales. Exactamente. Es un buen paso. Claro. Claro. Entonces, bueno, a medida que estos jóvenes de ahora vayan creciendo, como que ya también esa brecha se va achicando. Se va achicando, aunque también sabemos que a medida que pasa el tiempo se van generando nuevas tecnologías y a nosotros mismos nos pasa. Claro. Nos ponen un chat GPT que tiene un montón de funciones y decís, bueno, a ver, ¿cómo arranco con esto? Claro. Todo en inglés. Bueno, todo el tiempo, entonces, perfeccionándonos, para no tener este... No, y fuera de eso, es pensando, erradicando esta idea de esta concepción subjetiva de la belleza, del no envejecer, de las arrugas, pero sobre todo pensando de que nosotros también vamos a ser adultos mayores y que tenemos como esa esperanza. El tema es ese, que cuando somos jóvenes, y digo, cuando los chicos por ahí todavía piensan, dicen, ah, no, pero ya no me va a pasar, pero el tiempo pasa. Y bueno, ese es el objetivo de la ley que está vigente y el objetivo también de los proyectos, también de la ley que a nivel nacional, 27.360, que lo que hace es colocar a la Argentina como Estado parte de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos del Adulto Mayor, es comenzar a pensar en esta cuestión. Hoy somos jóvenes, pero mañana ya no lo vamos a hacer, y comenzar a pensar en cómo nos gustaría que nos traten, generar esta inclusión digital, que es quizás lo más importante y lo que ha generado mayor distancia. Tuvimos un 2020 y una pandemia, como les comentaba, que agudizó esta brecha y que para los expertos fue quizás el detonante de la mayor cantidad de hechos de violencia. Sabés que hoy cuando venía para la radio, pasé por un cajero y hablaba con una señora que estaba en la fila y me decía, bueno, parece que la idea es que no circule dinero en la calle, porque funcionaba, había mucha fila, ¿no? Y decía, tengo que ir a trabajar. Entonces le digo, bueno, la idea es lo digital. Y me dice, yo no sé trabajar con lo digital. Me dice, no sé cómo voy a hacer el día que la plata no esté en la calle. Y bueno, a mi papá le pasó lo mismo. Entonces, bueno, también pienso en eso, ¿no? De esta cuestión de lo digital. Y de la inclusión. De nuevas herramientas. Si pensamos que, ojalá no pase, ¿no? Pero que vuelva a suceder una cuestión como la que pasó en el 2020, algún tipo de pandemia, alguna enfermedad que nos vuelva a tener retenidos, es comenzar a pensar que nuestros adultos mayores no estén solos, encerrados y encima sin acceso a las tecnologías. La posibilidad de pagar sus boletas, que es como la práctica del adulto mayor, salir a hacer sus compras, pagar sus boletas. Es el hábito cotidiano. Charlar con el vecino, decir, bueno, busquemos la forma de que todo eso que lo hace hoy, ante una posible pandemia nueva, lo pueda realizar de forma digital y no pierda ese contacto, quizás ya no humano, pero de otra forma. El chat con el vecino, el grupo del vecino, aprender a pagar las boletas y hacer trámites virtuales. Todo esto es algo que está legislado en la provincia, que se viene trabajando y que todavía falta trabajar un montón, sobre todo no perder el eje de la agenda de la importancia del adulto mayor en nuestra sociedad, en una sociedad que cada vez tiene más adultos mayores, que a su vez también son jóvenes, porque mejoran su calidad de vida, hacen deportes, entrenan, van al gimnasio. Y esto cómo cambia, ¿no? Cómo cambia. Cambia un montón. Bueno, la verdad que te agradecemos, Andrea, por un tema largo. Un tema largo, para más. Para seguir. Hay varias cuestiones que podríamos hablar, pero bueno, el tiempo es tirano y vaya que uno lo comprueba muchas veces acá, ¿eh? Te agradecemos un montón. La verdad que aprendemos mucho. Y la semana que viene seguramente con otro tema, igual, de importante como este. Te mandan saludos por acá, ¿eh? Ah, bueno, gracias. Ana María Hermoseñuc. Ah, bueno, muchas gracias. Dice, excelente la doctora Andrea. Así que, bueno, le gustó el tema, importantes los temas que están tocando. Así que, bueno, para Ana María también vaya un cariño muy especial. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Buena semana. El martes que viene nos volvemos a ir y a escuchar. Por supuesto. Que tengas buena semana. Igualmente. Igualmente.